Pillado es un juego colaborativo de deducción muy pensado en los más peques de la casa donde tendremos que ver bien y recordar las pistas del sospechoso para acertar con el ladrón os lo enseño pues aquí está el despliegue de este pillado este juego colaborativo tienta la suerte de investigación se coloca la figurita del zorro aquí en la salida y el objetivo es descubrir quién es el malo culpable digamos el ladrón antes de que llegue aquí a su guarida cada jugador tendrá uno de estos gorros de serlo que he cogido el rojo hay cuatro uno para cada color que se colocan en el centro y luego repartimos las cartas de sospechoso y de ladrón en sí las cartas de ladrón tienen el fondo en rojo se mezclan y se coge un al azar sin ver nadie puede verla y se coloca aquí dentro de esta especie de carterita de manera que sólo se vea pues la parte que pone el húdilo por arriba y nada más nadie puede ver la carta no pasaría mucho por ver parte de la carta pero si ver el nombre pues nos arruinaría el juego y luego se mezclan el resto de cartas de sospechosos se vuelven a la caja y luego se mezclan las cartas perdón el resto de cartas de ladrón se vuelven a la caja y luego se mezclan todas las de sospechoso que tienen el dorso en blanco se mezclan y se colocan cuatro a cada lado del tablero no importa mucho es para que estén repartidas o le he puesto cuatro aquí cuatro aquí estas cuatro estarían arriba y estas cuatro estarían abajo las he puesto así para que las veáis bien pero da un poco igual donde se coloquen realmente no es importante y dos de ellas al azar se les da la vuelta tenemos a Beatriz y a Lili que están boca arriba con esto listo podemos empezar dejamos una pila de fichas de pistas y los tres dados en cada turno el jugador que le toque y repito que esto es colaborativo tendrá que lanzar los datos hasta tres veces estilo tienta la suerte para intentar conseguir una de las dos acciones que puede ser la acción de obtener pistas con la con la huella o la acción de ver sospechosos que son los ojos pero los tres dados tienen que mostrar el mismo resultado así que yo lanzo y ahora bueno pues he tenido suerte todos todos tienen el mismo resultado si por algún motivo no fuese el caso pues puedo relanzar los que quiera por ejemplo quiero ojos pues relanzó este y ahora ya me ha salido si tras tres intentos no consigo los tres resultados iguales no me ha salido la acción y el zorro avanza un paso hacia su meta y pasamos los dados al siguiente jugador si por el contrario como me pasó en la primera tirada obtengo un resultado de todos iguales y eso que quiero hacer que es en este caso buscar pistas entonces podemos realizar las dos acciones son buscar pistas podemos mover nunca en diagonal solo en ortogonal nuestra ficha un número de pasos igual a las huellas 1 2 3 4 y 5 en esta tirada por ejemplo 1 2 3 y 4 puedo llegar hasta ahí es suficiente cuando llegamos a una de estas casillas de huella cogemos la primera de las pistas la que haya esta por ejemplo todas tienen un agujero y la colocamos aquí en el detector para ver si nuestro ladrón que está aquí guardado tiene este accesorio o no en este caso es una flor destapamos esto y vemos que está bueno lo apreciáis mucho pero está marcado en verde eso quiere decir que si tiene este accesorio nuestro ladrón tiene una flor y ahora es importante que todo el mundo lo recuerde cogemos esto y lo podemos dejar aquí qué pasa que hemos visto que tiene flor pero ahora ya no vamos a saber hay que acordarse de si tenía o no tenía flor en un turno futuro pues podemos ir a otra otra pista avanzando otra huella movernos coger otra y lo mismo se colocaría en este caso son unas perlas colocamos aquí en la sección está y abrimos y ahora si esto no sé si lo apreciáis pero ahora está en blanco es decir no tiene perlas eso sí cada vez que desvelamos una pista podemos ir quitando los sospechosos habíamos dicho que si tenía flor así que este no tiene flor por tanto no es nuestro ladrón este no tiene flor tampoco podemos quitarlas o en caso de que no tenga perlas este que tiene perlas pues no es nuestro ladrón lo quitamos y este no tiene perlas así que podría serlo por esta pista pero por esta que si tenía flor sabemos que no es así que lo eliminamos y de esta manera vamos quitando sospechosos la otra opción disponible al lanzar es obtener ojos por ejemplo primer intento segundo ya está tres ojos cómo funciona esto simplemente escogemos dos cartas cualquiera y las les damos la vuelta podemos verlas y podemos descartar en función de lo que recordábamos tenemos que recordar que no tiene perlas y si tiene flor este no tiene pues no tiene flor por tanto descartado este no tiene flor descartado y así vamos descartando al final esto puede acabar de tres maneras manera uno que sólo nos quede una carta de sospechoso hemos quitado todas las demás obviamente ese sería el sospechoso el culpable habremos ganado ahora os enseño cómo comprobarlo segunda que esté muy cerca del ladrón ya de la meta y queramos arriesgar no tengamos una sola carta pero estemos bastante seguros de quién es el sospechoso y simplemente pues nos arriesgamos comprobamos y si es habremos ganado y tercera opción que el ladrón llegue hasta aquí en la figura del zorro que entonces hemos perdido en este caso nuestro sospechoso de dar la vuelta si algunos así está nuestro sospechoso que tenemos aquí simplemente si quitamos esto veréis que la carta tiene puntitos verdes sólo para saber cuáles las pistas que sí o que no pero nos indica abajo que es chance que lo tenemos aquí está charles y podemos ver que efectivamente no tiene perlas y si tiene una flor aquí en el bolsillo por supuesto habría que ir buscando más pistas hasta dar con él pues ya veis bonito colaborativo un poco de tienda la suerte con los dados muy chulo el mecanismo para ver las pistas pillado